Hola Leo, vamos a empezar con tu lectura para esta semana, pero recuerden por favor que esta es una lectura general así que tomen solo lo que resuene con ustedes y el resto suéntenlo al universo, ¿sí? Igualmente Leo, les recuerdo que no tengo Facebook, solamente Instagram para que lo tengan en cuenta así que empezamos tu tirada y Leo, antes que nada, les recuerdo que este 17 de febrero va a ser la luna llena en tu signo, Leo así que los sentimientos pueden estar a flor de piel, ¿sí? sobre todo para ti en particular, ya que la luna está estacionada en tu signo en estos momentos pero va a afectar a todos los signos en general pero Leo, esta luna llena nos va a traer como una inyección de confianza, de valentía, de coraje no solamente para ti, sino para la conexión en la que se encuentran pero también hay que tener en cuenta, digamos, que es una época bastante, digamos, donde vamos a sentirnos como que una montaña rusa emocional lo cual está normal, ¿sí? si es que no siempre nosotros vamos a estar en contacto directo, digamos, con lo que nuestra otra persona esté sintiendo por momentos la divinidad va a intervenir, va a hacer que nosotros sintamos desconexión de la conexión, vale, de la redundancia pero es simplemente para darnos a nosotros, digamos, el camino libre de enfocarnos en nosotros, ¿sí? no piensen, digamos, de que la conexión ya terminó totalmente sino que simplemente es el momento de su contraparte de poder terminar de purgar algún tipo de energía y también para simplemente anunciarles rápidamente que esta próxima semana, miércoles o jueves, va a ser el siguiente en vivo, ¿sí? donde vamos a responder nuevamente preguntas gratis al azar para todos los que deseen participar simplemente, como ya saben, suscríbanse al canal para que les pueda llegar la notificación media hora antes de empezar, ¿sí? así que, leo, la carta que sale para ti es el haz de espadas y dice éxito triunfante Géminis, Libra, Acuario también están aquí presentes pero esta carta nos habla, primero que nada, de comunicación el haz de espadas nos habla de claridad sobre todo también de compromiso, ¿sí? puede que sea una persona que haya sido bastante ¿cómo se dice? práctica, ¿sí? mejor dicho el tipo de persona que sobrepiensa extremadamente las cosas que tiene que tomarse un buen tiempo antes de tomar una decisión alguien que ha estado plenamente pensando en lo que debe hacer y no necesariamente en lo que quiere hacer o en lo que desearía pero aquí nos están hablando de algo también que se corta es decir, muy posible si es que para los que están, mejor dicho en contacto cero o como se dice, sin comunicación esta carta de las espadas nos habla que esa etapa se termina va a llegar comunicación inesperada va a haber un mensaje recuerden que no necesariamente cuando hablamos de mensajes inesperados va a ser un mensaje lleno de amor que te están pidiendo perdón de rodillas no necesariamente obviamente el caso de cada uno de ustedes va a ser diferente pero en particular con esta carta nos están hablando de un mensaje que los puede llenar de bastante, bastante felicidad ¿sí? simplemente el poder empezar nuevamente la comunicación desde ya es un paso bastante grande la carta en la base se queda dice parejas y alianzas y si se dan cuenta son dos brazos que están ayudándose el uno al otro a construir algo ¿sí? porque esto nos está representando al 3 de pentáculos que prácticamente es el querer construir algo en conjunto para el futuro también echar raíces juntos el poder incluso empezar a planear o el soñar despierto o sea, el planeando un futuro juntos vamos a ver qué nos dicen los ángeles del romance para poder complementar muy bien y en la base se queda la carta que dice mantén una mente abierta tu alma gemela puede ser diferente de tu usual tipo expectativa recuerden que cuando estamos hablando de almas gemelas podrían también muy bien ser llamas gemelas pero en este caso cuando nos hablan de que puede ser diferente de nuestro usual tipo expectativa es porque nos están anunciando un cambio un cambio que esta persona está teniendo ¿sí? o la persona con la que tienen una conexión Leo, si en caso no tengas a nadie en mente esto de todas maneras es lo que está llegando también para ti un alma gemela con quien vas a tener una conexión bastante, bastante profunda la carta de coqueteo dice extiende tu energía hacia las demás personas hay que tratar de no mantenernos digamos cautivos en nuestra zona de confort hay que tratar de hacer cosas diferentes no necesariamente todos los días Leo pero al menos de vez en cuando porque eso también nos va a ayudar a que nuestra energía vibre más alto y al vibrar más alto es cuando estamos encaminados mucho más rápido a las uniones así que vamos a ver qué es lo que está en la mente de esta persona y miren como el 10 de oro se está quedando en la base vamos a ver qué es lo que está pensando con respecto a ti Leo con respecto a la conexión y miren que nuevamente ok se aparece el as de espadas dos veces Leo dos veces el as de espadas incluso se pueden ver las espadas acá así que eso no es una coincidencia es plenamente una sincronización que esta persona de verdad se quiere comunicar está en la mente de esta persona al comunicarse y ok Leo han salido tres ases en una sola baraja sí tres ases en las de bastos en las de pentáculos y en las de espadas prácticamente solo te faltan las de copas y tu tirada estaría totalmente lista para indicarte que algo nuevo está a punto de ocurrir prácticamente han salido cuatro ases pero dos ases se están repitiendo así que serían simplemente tres pero esta es una confirmación Leo de tus guías que hay algo que está a punto de ocurrir con tu conexión o algo que está a punto de abrirse nuevamente aquí acción movimiento claridad también en la base se está quedando el nueve de copas que nos habla de muchas cualidades que admiran de ti muchas cualidades que esta persona podría estar extrañando también hay un miedo hay un miedo de que esto no se ve pero sobre todo este miedo no va por parte tuyo Leo porque siento de verdad que tú estás avanzando con tu vida tú estás enfocándote en lo que es primordial que eres tú obviamente pero estos miedos con este cinco de espadas este miedo está digamos se está formando por parte de tu persona y no necesariamente por parte tuya porque hay un miedo de perderte porque hay mucha hay muchas cosas por las que te tienen que pedir perdón me están diciendo hay muchas cosas que pueden estar pendientes de una conversación también sobre todo porque hay alguien aquí que quiere poder explicar qué es lo que pasó aquí hay alguien que quiere ser vulnerable contigo que quiere de verdad expresar lo que siente teniendo en cuenta los signos que están presentes también signos de aire Géminis Libro Acuario signos de fuego Tauro Virgo Capricornio perdón Aries Leo Sagitario y Tierra Tauro Virgo Capricornio también el hecho de que aparezcan tres Haces Leo de verdad que creo que no me ha ocurrido antes que aparecido tres Haces en una tirada pero en diferentes momentos no solamente en la primera fila que aquí nos están hablando no solamente de claridad sino que esta persona tiene en mente formar un nuevo ciclo contigo y eso es una triple confirmación así que vamos a ver qué es lo que está sintiendo porque obviamente en la mente y claridad puede haber un miedo al rechazo claro porque ha pasado mucho tiempo de que haya comunicación aquí la carta de la luna el caballero de bastos hay muchísima pasión de por medio también y creo que esta persona se siente culpable ok salieron salieron tres cartas las voy a regresar solamente dos por favor voy a abrajar nuevamente creo que esta persona Leo como te decía se siente un poco culpable tal vez de haberte hecho pensar o haberte hecho creer que lo único que busca es algo superficial contigo cuando no es así ¿sí? acá hay mucho más que simplemente una energía de alguien que quiere digamos formar algo contigo solamente para estar o para pasar el rato que hay alguien que quiere de verdad invertir en la relación invertir a lo largo o a la larga en la conexión la carta del carro presente en la base así que viajes de por medio incluso alguien podría venir a visitarte Leo o tú podrías viajar para visitar a una persona cáncer también presente con esa carta y miren como justo estábamos hablando de las conexiones divinas en particular llamas o almas gemelas dado obviamente que nos hablaban aquí de un alma gemela Leo en la parte sentimental esta persona no la está pasando bien para algunos que tengan dudas si es que está con alguien o no está con alguien aquí me hablan de alguien que está soltero o soltera así que tal vez bueno mejor dicho confirmando que no hay una energía de una tercera persona presente lo que sí es que hay sentimientos que están extremadamente escondidos o han estado extremadamente escondidos para algunos podría incluso darse el caso también que esta persona jamás les dijo te amo cierto o no se mostró vulnerable con ustedes pero es porque había un miedo un miedo bastante presente el número 19 o el número 9 podría ser importante también me están dando el nombre Daniel así que para que lo tengan en cuenta solo si resuena con ustedes Leo por favor la carta de la luna aquí nos habla de los sentimientos que es que han estado profundamente enterrados pero no es porque no haya mejor dicho esta persona no es que no haya mostrado sentimientos o que se haya mostrado bastante frío fría contigo Leo porque no haya sentido nada por el contrario acá había mucho muchos sentimientos a flor de piel pero es muy posible que esta persona no haya tenido esa sensación antes no haya tenido esa experiencia de sentir tan profundamente algo por alguien que eventualmente terminó digamos corriendo de la conexión salir disparado o disparada digamos de la conexión porque obviamente empiezan a abrumarse esos sentimientos si es que no se sabe sobrellevar o si es que no se entiende el por qué se está sintiendo de esa manera obviamente esta persona va a elegir alejarse que es lo que eventualmente pasó aquí pero con la carta del carro nos hablan de querer reconciliar nos hablan de viajes como dije viajes a larga distancia incluso algunos podrían estar diferentes países diferentes ciudades tal vez así que vamos a ver si recuerden que la carta del carro no solamente es viajes digamos de forma física muy bien también podrían ser un viaje espiritual teniendo en cuenta que aquí está el 9 de espadas Leo muy posiblemente que tu persona no le esté pasando bien en estos momentos si ustedes están de lo más normal si ustedes están totalmente tranquilos o tranquilas pero su persona aquí la está pasando mal no quiere decir que la conexión ya se rompió simplemente la divinidad está poniendo una pared entre ustedes en estos momentos para evitarte a ti Leo sentir esas energías de baja vibración así que vamos a ver qué es lo que está qué posible acción vaya a llegar en este futuro inmediato muy bien sale la carta del emperador la carta del diablo la reina de copas una carta ok más y salió volando ahora la voy a recoger Leo y en la base se queda el arcano mayor de el loco que nos habla del salto de fe que nos habla de arias también y la sacerdotisa que prácticamente es alguien que toma decisiones desde su intuición no sé si creo que no se puede ver por la toma de la lectura pero en esta primera fila Leo las cartas que se han quedado son las más digamos entre comillas inestables porque porque nos están hablando que eso es el miedo o los miedos que haya tenido tu persona pero que se están sanando sobre todo con la última carta de la sacerdotisa esos miedos esas dudas esa inconsistencia pero hay muchísima pasión de por medio obviamente algunos podrían estar liando con un capricornio con la carta del diablo simplemente algún signo de fuego también Aries Leo o en particular un sagitario pero esta persona Leo prácticamente añora tu compañía añora tu energía tu presencia es como que tú le has ok me hablan de este cantante bueno no es cantante era un DJ que falleció no sé exactamente cómo se pronuncia el nombre así que discúlpenme pero creo que es Avichi o Avichi me parece que es sueco así que tal vez hay algunos que sientan una conexión con este cantante en particular con una canción que se llama me dan solamente la tonada recuerdo haber escuchado esa canción pero estoy tratando de acordarme del título me parece que la canción se llama Adicto o Adicta a Ti Adicta a Ti o Adicto a Ti como quieran llamarlo para los que sientan curiosidad pueden buscar la letra en Google tal vez hay algún tipo de mensaje ahí pero aquí me dan alguien que está de verdad es como si empezara nuevamente a sentir mariposas en el estómago esta persona por Tile o por alguna razón la carta del emperador abajo de la carta de la luna nos habla de una conexión de llamas gemelas simplemente los sentimientos de esta persona han estado plenamente enterrados o simplemente escondidos porque no sabía cómo lidiar con eso en el pasado pero la consistencia que tú tienes Leo la sensación de protección que siente contigo la sensación de calidez que siente contigo no la ha podido encontrar con nadie y es por eso que la divinidad está ayudando a esta persona que despierte de cierta manera incluso con su que ponga mejor dicho en práctica o en uso su intuición para que pueda nuevamente comunicarse con ustedes porque aquí con la carta del loco y seguido de la carta del loco está el as de copas no sé si se puede ver ahí está seguido del loco está la carta del as de copas que prácticamente es el comienzo triunfante digamos de una conexión que ha estado bastante bastante tiempo en pausa así que vamos a ver Leo qué mensajes tienen sus guías antes de terminar con su lectura muy bien también podría ser un mensaje de tu persona así que dos cartas por favor para Leo ok aquí está la primera carta una carta más muy bien para Leo aquí está y en la base se queda la carta número 6 que dice estate dispuesto a expresar amor expresa amor para recibir amor tal cual lo que estaba diciendo esta persona obviamente al ser bastante mental o analítico analítica le costaba expresar amor le costaba ser vulnerable mostrar sus sentimientos incluso tal vez llorar delante de ustedes puede que haya sido bastante difícil para ellos pero hay que tener en cuenta como dije hay personas que no crecen estando en contacto con sus sentimientos entonces esos miedos terminan proyectándolos en sus relaciones lamentablemente pero siempre hay una evolución que es como lo que está pasando acá Leo la carta número 44 que dice conociéndose el uno al otro aprendan a conocer las necesidades del uno al otro por amor y si se dan cuenta esta carta tiene muchísimo que ver con esta carta de almas gemelas que nos hablaba de que el alma gemela puede ser diferente de nuestro usual tipo o expectativa y con esta carta nos están simplemente confirmando de que está habiendo un cambio es decir Leo que esta persona no va a ser la misma persona de antes para algunos incluso digamos un ejemplo de que esta persona no crea en esto no crea en Dios no crea en la divinidad no sea religiosa o espiritual esto puede cambiar puede que eventualmente diga ok si creo un poco o como que estoy entendiendo un poco más y esos cambios se ven reflejados también en su conducta la última carta dice vuelca tu corazón a la luz refleja un tiempo en el que experimentaste amor y eso es lo que están haciendo ellos en estos momentos recuerden que los momentos torre traen consigo digamos muchos recuerdos sobre todo digamos el despertar de darnos cuenta de que hemos hecho algo mal como un despertar en el que nos damos cuenta los errores que hemos cometido y sobre todo las personas que hemos herido una persona que ha estado incondicionalmente a tu lado digamos y en este caso tú eres esa persona Leo para tu persona especial para tu conexión en la base se queda mayo podría ser importante para algunos el mes de mayo enero también teniendo en cuenta que están en invierno algunos podría representar el invierno alguna época especial incluso para los que estén en verano y aquí está también febrero así que estamos prácticamente el mes en estos momentos así que por último unos cuantos dijes recuerden por favor que estos son mensajes alternos muy bien y aquí está escorpio primero tal vez algunos se están lidiando con un escorpio tengan escorpio también en su carta natal aquí hay un yin yang ok la energía del yin yang recuerden que la energía del yin yang nos habla del balance perfecto digamos el sol la luna emperador emperatriz divino masculino divina femenina así que esta es una confirmación para muchos que si está mejor dicho si es una conexión de llamas gemelas aquí está el símbolo OM que es para la meditación del chakra corona me parece que es esto así que algunos pueden estar bastante conectados haciendo meditación ejercitándose yoga tal vez incluso también el estudio de los chakras incluso si es que se les hace bastante interesante pero también obviamente nos habla del que estén en contacto telepático con su persona pueden estar pensándolos pueden estar soñando con ellos incluso también teniendo mensajes a través de canciones de música de animales aquí está un gorro de graduado que nos habla de alguien que ha aprendido una lección alguien que finalmente se está graduando digamos con honores después de una batalla larga después de aprendido de haber aprendido algo pero también algunos podrían ser digamos estudiantes profesores estar terminando estudiar la universidad estar estudiando estar terminando una carrera incluso también aquí hay una pequeña oveja que nos habla de inocencia que nos habla de comienzos de seguir al rebaño de ya no digamos darle la espalda a la comunidad o simplemente ya no darle la espalda a lo que conocemos sino invertir en eso y finalmente esta pequeña estrella de mar que nos puede estar hablando acuario pisis también pero también la playa si algunos pueden estar viviendo cerca de la playa simplemente gustarles bastante también la playa si es que tienen algún otro mensaje recuerden que la estrella también nos habla de un deseo que se puede eventualmente estar cumpliendo así que tomenlo por favor leo como resuene con ustedes así que recuerden que la próxima semana va a ser el chat en vivo puede ser miércoles o jueves de todas maneras les voy a dar el aviso entre semana para que lo tengan en cuenta y leo para los que deseen una lectura privada me pueden escribir ya sea el correo que está en la cajita de descripción o simplemente vayan al enlace que los lleve directo a mi página web para que puedan adquirir un cupo también así que leo espero de todo corazón que les haya gustado la lectura si es que les gustó denle like suscríbanse al canal recuerden no olviden suscribirse para que puedan participar también del chat en vivo para que les pueda llegar la notificación media hora antes me parece así que leo espero que les haya gustado la lectura mil gracias por todo el apoyo semana tras semana y nos vemos la siguiente semana